En la deferencia en la tendencia es el doctor Víctor Becker, economista, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad del Grano y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Ciencias. Víctor Mario, saludos, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar, Mario. Bueno, recién lo veíamos con Carlos Fara, cerrábamos nuestro encuentro con él, viendo un poquito la situación geopolítica que se da en la región, y yo engancho eso, lo llevo también al punto de vista económico, lo mencioné recién, la posibilidad que, como se menciona a Toto Caputo como posible ministro de Economía, un hombre que viene más de las finanzas que de lo académico, y en medio de esto de todavía un Miley que sigue insistiendo en el cierre del Banco Central, en la normalización, podría ser que a lo mejor el puntapié inicial sea la posibilidad de que se esté generando, o por lo menos la intención de alcanzar, junto con una redefinición del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algún tipo de paquete de ayuda para, por lo menos, tirar el primer año, digamos, bien en criollo, Víctor. Bueno, es posible, o sea, justamente Caputo es una persona con fuertes vínculos con los sectores de las finanzas internacionales. De todas maneras, yo creo que la designación tiene más que ver con lo que Javier Milei definió como la primera prioridad, que es desmontar el mecanismo de las Lelix. Según tengo entendido, el Toto Caputo lo hizo llegar ya hace un tiempo un plan para poder tener, digamos, un soft landing en el tema de las Lelix, que creo que es efectivamente el problema número uno que en materia económica va a enfrentar el gobierno. De todas maneras, lo cierto es que el que tiene que implementar eso es el Banco Central, no el Ministerio de Economía. Pero bueno, en principio parecería, por lo menos lo que ha dicho Milei últimamente, que las Lelix es la primera cuestión que hay que resolver, sin lo cual no se puede avanzar en otros temas. El segundo tema es desmontar el cepo cambiario, y bueno, para ahí aparentemente la propuesta, por lo menos lo que se está diciendo a estas horas en una realidad que es muy fluida, es que el presidente del Banco Central va a ser Demián Reidel, que fue precisamente la persona a la cual Federico Sturzenegger en 2015 confió justamente el levantamiento del cepo cambiario. O sea que... Ocampo ya declinó su designación ante la posibilidad de que Caputo llegue al Ministerio de Economía, o sea, Demián Reidel sería el presidente del Banco Central. Es lo que se está diciendo a estas horas, y bueno, el principal antecedente en la materia que tiene es precisamente ser la persona que en diciembre del 2015 estuvo al frente del operativo para desmontar el cepo cambiario. Por lo tanto, tenemos las dos cuestiones que Milei ha planteado como prioritaria, el tema de las Lelix y el tema del cepo. Una vez que esto se resuelva, bueno, ahí entraría a jugar los otros dos temas candentes. Uno es el equilibrio presupuestario. Ahí, bueno, ha habido declaraciones del presidente electo diciendo, bueno, si ingresan 100, se paga. Se paga en 100, es una especie de cuenta de almacenero. Nosotros vamos a pagar con los ingresos y si falta, bueno, veremos cómo resolvemos la diferencia. Y la otra cuestión, digamos que va a renglón seguido, es, digamos, cómo poner en orden las finanzas públicas, que no es simplemente reducir los ministerios, sino también, digamos, asegurar que el gasto público no tenga que ser financiado con emisión monetaria. Si resuelve, digamos, estos tres temas, las Lelix, el cepo cambiario y la no necesidad de emisión monetaria, queda la cuarta tarea, que es lo que Milei ha definido como la competencia de monedas. O sea, abrir la posibilidad de que las transacciones se puedan realizar en cualquier moneda, esto es, uno pueda contratar en dólares o en euros, o en lo que uno prefiera, y los pagos pueden hacerse también en cualquier moneda. Ahí hay un punto que le quiero consultar, Víctor. ¿Ameritaría una ley que debería tener el dólar curso legal? No sé si esa parte de la convertibilidad fue derogada, porque hay cosas de la convertibilidad que no fueron derogadas en su momento, porque durante la convertibilidad el dólar tenía curso legal, ¿no? Sí, pero, digamos, eso creo que después, con la época de Kirchner, quedó sin efecto. De todas maneras, lo que se está preparando es una ley ómnibus, una suerte de ley de emergencia económica, donde entrarían todos los cambios legislativos que serían necesarios para llevar adelante este conjunto de medidas que requieren, digamos, de una reforma profunda en la legislación económica y que irían en esta suerte de ley ómnibus. Bueno, recién también charlábamos con Fara, lo charlamos con usted también, creo, antes de cuando estábamos estableciendo los dos escenarios, si ganaba masa, si ganaba mi ley, bueno, masa que se iba a heredar a sí mismo, pero además estaba dejando, por supuesto, nombramientos, lo último que tenemos por estas horas es una nueva paritaria de los estatales de ATE y UPCN, creo que hay un nuevo aumento para los estatales, eso más los aguinaldos. ¿Esto se paga, se puede pagar en diciembre? Justamente una de las primeras ejecuciones presupuestarias que tiene que hacer el gobierno de mi ley es pagar los aguinaldos del sector público y a los jubilados. Bueno, creo que es la primera prueba de fuego que va a tener que atravesar Javier Millet. Creo que si él pretende que no se emita, no hay forma de pagar el medio aguinaldo. Por lo tanto, digamos, creo que va a tener que buscar una solución o da marcha atrás y efectivamente autoriza que la Casa de la Moneda imprima billetes para el pago del medio aguinaldo o, por el contrario, tendrá que instrumentar un pago en cuotas. O sea, esto alguna vez ya se hizo, en vez de pagar en diciembre el medio aguinaldo, bueno, pagarlo en tres o seis cuotas según como ven las cuentas. ¿Cuotas? O sea, para cumplir de alguna forma este principio de que se paga nada más que con lo que ingresa, digamos. Exactamente. Yo creo que el principio básico va a ser ese, o sea, vamos pagando a la medida en que tenemos ingresos. Y entonces, bueno, obviamente el gran problema es diciembre, porque en diciembre históricamente hay un gran crecimiento del gasto público por el pago del medio aguinaldo. Por lo tanto, digamos, creo que esa va a ser un poco la primera prueba de fuego. O sea, se emite para pagar el medio aguinaldo o se fracciona el pago para, digamos, poder pagar solamente aquello para lo cual hay ingresos en caja. Estamos hablando siempre del sector público, obviamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, ahí... ¿Los privados van a tener que pagar si o si? Bueno, los privados es otra cuestión. Acá la cuestión es, el sector público, tanto para el pago del medio aguinaldo, debería utilizar emisión monetaria, que es lo que está, por lo menos, en las promesas de mi ley, de que él cierra la casa de la moneda. Entonces, esta va a ser la primera cuestión que va a tener que afrontar apenas a suma, porque además, normalmente, el medio aguinaldo se paga alrededor del 20. Y digamos que, justamente, habría que estar... En ese momento, a lo mejor, habría que estar más que comprando dólares o guardando pesos, por las dudas, ¿no? Para poder moverse en la economía, ¿no? Bueno, que esto podría ser, digamos, una de las primeras medidas que van a tender a equilibrar el mercado cambiario. Probablemente, es decir, algunos, en vez de salir a comprar dólares, van a tener que vender los dólares ahorrados para poder festejar Navidad y Año Nuevo. Ahora, esto que usted me está diciendo, la posibilidad de pago de aguinaldo en cuotas, va a generar un... Y siempre diciembre, que tiene triste memoria, los diciembre, un clima de, a lo mejor, conflictividad social. Hoy ya, la CGT hizo amagues, bueno, la izquierda lo descontábamos, que lo iba a hacer, pero también la CGT hizo algunos amagues, de a ver, a escuchar, y qué decir. O sea que da la sensación que algún grado de flexibilidad va a tener que tener, y de alguna manera, de alguna manera, comenzar a cumplir el teorema de Baglini, ¿no es cierto? Bueno, por eso digo, por eso digo que esta, la prueba de fuego, la primera prueba de fuego que va a tener que atravesar, y que de alguna manera va a dar el perfil, digamos, de cómo piensa manejarse durante su presidencia. Bueno, este, Víctor, este, la verdad que estábamos, lo decíamos recién, lo trabamos con Fara, este, en una situación, no lo digo yo, lo dijo él, pero que alude al nombre de nuestro programa, un punto bisagra, en la economía y la política argentina, a no dudar, y con, por ahora, digo yo, un pronóstico reservado, ¿no? Sí, bueno, obviamente, digamos, el 2024 va a ser, desde el punto de vista económico, un año complicado, o sea, el propio Millet ya lo dijo, el año 2024 va a ser duro, la promesa que él hizo fue que en el 2025 empezara a repuntar, pero evidentemente todos los ajustes se van a tener que hacer en el 2024 y la experiencia indica que lo que no se hace en los primeros 100 días, después no se hace. O lo hace de mal modo el mercado de alguna forma. También, además, bueno, porque el propio Macri, creo que fue uno de los consejos que le dio, basado en su propia experiencia. Si no se hace las cosas al comienzo, cuando el gobierno tiene el máximo de legitimidad, después es mucho más difícil. Así que, uno debería pensar que entre, yo diría, entre el 10 de diciembre y el 1 de marzo deberían salir, por lo menos, las medidas de fondo que piensa llevar adelante Millet, que pueden ser o no todas las que prometió en campaña, pero creo que ese es el periodo en el cual cuenta con el mayor margen de maniobra para poder operar. Después viene, las cosas empiezan a poner puesta arriba. Víctor, gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias por llamar. Un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos.